Tu tienes problemas Tú me alteras, me haces bien y mal Desespera tu forma de amar No, no, tú no vas a cambiar Besos de fuego, gotas de agua Muchas de hielo, vuelos sin garras Gostas que duelen, risas que atacan Tú me vas a matar Con esas vueltas, con esas garras ¿Qué eres oso? ¿En qué me deshablas? Pobre tu alma, pobre de ti Quédate sin mí Quédate sin mí Yo bailé en la cuerda por ti Dejé que hicieras en mí Tan solo la mitad de tu infelicidad Tú pisaste mi corazón Entre palabras de amor Mentiras de verdad Ternura trágica Me cansé de ser tu víctima Me aburrí de tu película No, no, tú no vas a cambiar Besos de fuego, gotas de agua Muchas de hielo, vuelos sin garras Gostas que duelen, risas que atacan Pobre matas Con esas vueltas, con esas garras Que me destrozan, que me dejandran Pobre tu alma, pobre de ti Quédate sin mí Quédate sin mí Quédate sin mí No me tortures más No me lastimes más Fue suficiente enfermedad Seguir tu juego Besos de fuego, gotas de agua Risas que atacan Tú me matas Besos de fuego, gotas de agua Muchas de hielo, vuelos sin alas Gostas que duelen, risas que atacan Tú me matas Con esas vueltas, con esas garras Que me destrozan, que me dejandran Pobre tu alma, pobre de ti Quédate sin mí Besos de fuego, gotas de agua Muchas de hielo, vuelos sin alas Gostas que duelen, risas que atacan Tú me matas Con esas vueltas, con esas garras Que me destrozan, que me dejandran Pobre tu alma, pobre de ti Quédate sin mí Quédate sin mí Quédate sin mí